Hola amigos, ¿qué tal? Ten gusto saludarlos en esta fecha maravillosa. Soy Aleisi Lazo Ágredo, director general de Iztel, y me hace muy, pero muy feliz saber que ustedes están ahí viéndome a esta hora. Y les voy a hablar de un número, de un número muy especial. 17. El número 17 marca una fecha, una época y un aniversario. Me estoy refiriendo a los 17 años de RadioScon. RadioScon es un proyecto que dirige mi gran amigo Freddy Mera. Freddy Andrés Mera ha luchado, ha avanzado, ha producido, ha hecho todo un recorrido y un desarrollo especial en su emisora virtual RadioScon. Empezó como un proyecto sencillo, pero hoy es un emporio, una emisora competente de gran sintonía nacional e internacional y hace un trabajo de verdad maravilloso. Es una producción específica, digna, en los oídos más refinados de personas que nacen. Canta la radio, que vivimos por y para la radio. Y a él le tengo que agradecer además, de sus 17 años, todo el tiempo que nos ha apoyado en este, con nuestros estudiantes, quienes hacen ahí, su espacentía. Gran parte de nuestros alumnos pasan por RadioScon, que de ahí brincan a grandes de estaciones mundiales en Colombia en general. Así que estoy agradecidísimo por él y por eso esta felicitación va acompañada de ese sentir, de ese agradecimiento, de ese gracias, Freddy, por tu apoyo maravilloso. Sé que van a ser muchos 17 días más de aquí en adelante, van a cumplir muchos más, por lo cual te digo, feliz cumpleaños de ti, Freddy, a tu radio, a ese equipo maravilloso que tú diriges. Todo lo que hacen de verdad, pues, fascinado. Muchos éxitos, felicitaciones, y que nuestro Señor les ilumine siempre para hacer una gran valor, como hasta ahora, en estos 17 primeros años, lo han hecho. Muchas felicidades.